Tomás Enichosky, felicitaciones, ganador de la primera serie de la clase 13. Un resultado muy bueno, si se piensa en cómo fue la serie en sí. Sí, la verdad que sí, lástima la autoseguridad, la idea era hacerla lo más rápido que se puede. Pero bueno, traté de hacer la diferencia a Pablo, él por ahí me alcanzaba al final de la recta. La clave para mí estuvo en hacer rápido el último sector para salirle con luz, porque la verdad que en la succión él me llegaba rápido. Pero bueno, nos pudimos llevar la serie, después de la pola era la serie, la verdad que contentos. No sé, bueno, vamos a ver qué pasa ahora en la segunda serie. Ojalá sea la mía la más rápida, sino bueno, largando en primera fila estamos muy bien. ¿Cuáles fueron las sensaciones que te entregó el auto en estas seis vueltas de carrera? No, muy buenas. La verdad que muy pocas vueltas, pero el circuito es trabado, es lento. Va a ser muy difícil pasar, pero bueno, la verdad que me demostró que está muy firme para mañana. Yo creo que de seguir así podemos llevarnos un buen resultado mañana. Pensando en lo que fueron las vueltas finales, donde se venía Buzovic, ¿cómo hiciste para controlarlo? ¿Sabías que en algún sector debías cuidar la cuerda para que no pudiera intentar nada? Como te digo, yo me veía muy bien en el último sector. Ahí aprovechaba hacerle una luz, cosa de que él, porque él me llevaba mucho al final de la recta, entonces no le alcanzaba a intentar una maniobra. Y después me cuidaba en la dos. Y después, bueno, de ahí para arriba cuidarme un poco, cuidando la cuerda, ¿no es cierto? Bueno, así nos pudimos llevar la serie. Bueno, mañana yo creo que va a ser una final muy dura. Hay autos que están andando muy rápido. Yo creo que vamos a tener que aguantar mucho mañana. Tomás, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Rosario. Bueno, muchas gracias. Dejame mandarle un cariño grande a mi familia, a todos los sponsors, al equipo de AIL, y bueno, a toda la gente de Misiones.